¡Hola! ¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, yo creo que estamos muy bien chicos y bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos a otro Squad Builder Eh... sí, sé que han sido dos días seguidos con Squad, pero realmente la de ayer, que os la dejo arriba, ¿vale? En la etiqueta, eh... era una híbrida cara, ¿de acuerdo? Una híbrida competitiva para que podáis ganar todo Eh... que por cierto, pedí ayer 800 likes, a ver si pasáis por allí y me ayudáis a conseguirlos Y en esta chicos vamos a pedir otros 800 likes, claro que sí, para apoyar las Squad Builder En esta ocasión chicos, tenemos una Squad de otro país Tenemos una Squad como podéis ver ahí en el nombre de Marruecos Es una plantilla, pues que me ha impresionado mucho por los Skillers que tiene Y me he dejado fuera algunos, ¿vale? He dejado fuera algunas cartas muy buenas de esta selección Porque yo he hecho, pues bueno, la que creo que en mi opinión es la mejor Y es la mejor en esta, ojo, en esta alineación Que para mí es la que mejor le va, ¿vale? Con cuatro, eh... línea de cuatro en defensa, dos MCDs y tres MCOs y un delantero centro en punta, ¿vale? Vamos a empezar explicando el portero chicos, como siempre Tenemos al señor Ansif y este portero me ha encantado chicos, me ha ido genial Eh... es carillo porque no hay muchos, ¿vale? La gente no suele venderlo porque piensa que no se vende y bueno, pues no lo suele vender Y el señor Mohamed Ansif me ha encantado Es un portero que me parece que va genial para la media que tiene Me ha sorprendido mucho porque pensaba que iba a ponerlo simplemente porque era el mejor que había de Marruecos Y en cambio me ha parado una barbaridad, me ha encantado la verdad Ansif Eh... vamos ya con los centrales, aquí quizá, quizá es lo más flojo, ¿vale? Tenemos a Venatia y a Da Costa Eh... fijaos lo que os digo, me ha gustado casi más Da Costa que Venatia, ¿vale? Creo que los dos irían muy bien con una carta de sombra, como veis tienen poco ritmo, 65 y 67 Pero Venatia, la verdad que es un armario Eh... 86 de defensa y 83 de físico Y Da Costa, bueno, pues 81 de físico y 75 de defensa, ¿no? Pero por algún motivo, por algún motivo me ha ido mejor Da Costa No sé si esos dos puntitos de ritmo los he notado mucho Pero me ha ido mejor Da Costa que Venatia, ¿vale? Son jugadores con el warrate normal-normal en el caso de Venatia Alto-normal en el caso de Da Costa Quizá ese warrate es lo que me ha gustado más Eh... porque es verdad que Da Costa se anticipaba a muchos pases Ya sabéis que con la forma mía de defender presionando al rival Eh... bueno, esto es algo que puede venir bastante bien Ojo, son dos pedazos de muros increíbles 1'90 y 1'92 Nos vemos al lateral izquierdo, chicos Donde encontramos a uno de los jugadores más flojos Si no el más flojo de la plantilla Tenemos al señor Masina No voy a comentar mucho de él, simplemente lo he tenido para cumplir Aún así es increíble que me haya dado dos asistencias Pero bueno, ahí está el señor Masina No es muy rápido, no defiende muy bien Para mí, pues Adam Masina es lo peor que tiene este equipo, ¿vale? En cambio, en el lateral derecho Sí que encontramos un lateral que me ha dado un rendimiento bastante bueno No sé, me ha gustado Me ha gustado Chafik 79 de ritmo 77 de físico Un jugador muy rápido Un jugador corpulento Dos asistencias Eh... ya digo, para ser lo corpulento que es Es bastante rápido Eh... mide 1'82 Y la verdad que acompaña también bastante bien al ataque Eh... ya digo, en 11 partidos Dos asistencias Fouad Chafik Perdón si digo mal algún nombre, chicos Pero es complicado, ¿vale? Vamos con los dos MCDs Donde encontramos a dos jugadores que me han impresionado Y me han gustado A la par Eh... creo que pondría... Creo que... Regatín Me ha ido mejor Adrián Regatín Me ha ido un poquito mejor, ¿vale? En 11 partidos Dos goles, una asistencia 80 de ritmo 79 de regate Ojo con eso 74 de tiro La verdad que es un jugador muy bajito Ojo, esa es la pega que tiene este jugador, ¿vale? Y es quizá más recomendable para el MCO Por ese alto normal en World Raid Pero bueno Con lo que teníamos en el MCO Teníamos que poner dos un poquito más atrás Y este jugador, chicos Es un pelotero Un jugador que le encanta tocar Que viene a recibir Muy bueno, muy bueno Adrián Regatín Y tenemos también a Elkado Uri Que, bueno Tampoco es que defienda mucho Elkado Uri Eh... World Raid también es alto normal 4 de pierna mala No está nada mal Y fijaos qué números, chicos No está mal esta carta 74 de ritmo 79, ojo De regate 78 de pases 71 de tiro 11 partidos Una asistencia Vale, estos dos, chicos Ayudan muchísimo a sacar el balón Porque como la defensa No es que sea gran cosa, ¿vale? Pues estos dos son esenciales Aparte Suelen, como tienen World Raid alto En ataque Suelen subir bastante Entonces Los hemos puesto como MCO ¿Vale? Esto es importante Porque aquí arriba ya tenemos Toda la crema Toda la crema En los MCOs Vamos a ver qué tres bestias tenemos Por este lado he puesto al señor Bousoufa ¿Vale? Porque es el que más atributo defensivo tiene Tiene 42 de defensa Pero como veis Es un MCO puro Vamos Normal, normal Eso sí Pero luego tiene sus 5 de skills 80 de ritmo 84 de regate 72 de tiro 82 de pase Y fijaos En 11 partidos 5 goles Ojo 5 goles Y 10 asistencias Este jugador Es una auténtica bestia ¿Vale? Barb Bousoufa El año pasado me iba genial En la liga rusa Y este año La verdad que fijaos 10 asistencias Casi asistencia por partido Una auténtica bestia Chicos Vamos con los dos MCOs De los lados En este lado tenemos quizá El más flojito De los de arriba Es el señor Bousoufa Pero bueno En el otro Como veis Tenemos al señor Tarap Y una mención especial A Jaquín Mastur Que está esperando su turno Aquí le veis Una joven promesa Marroquí Una auténtica bestia Ahí lo tenemos ¿No? Esperando su turno Para que quizá En próximos FIFA Pues le veamos un poquito Más dopado Un poquito más chetado Y pueda Pueda jugar como titular Por ahora tiene que esperar Su turno Porque tenemos dos bestias Que son Boushal También 5 de skills El Warrate alto bajo 11 partidos 4 goles 2 asistencias 86 de ritmo 85 de regate Una bestia Y por aquí tenemos Al señor Tarap Que fijaos En 11 partidos 6 goles Ojo 2 asistencias El Warrate es normal bajo O sea No baja ni pa' dios Pero tampoco acaba Como delantero centro Es un jugador Que está justo donde lo necesitamos Con esas 5 de skills Y bueno 6 goles en 11 partidos Para la posición donde juega Creo que está bastante Bastante bien Bueno Adel Tarap Que este año está en el Benfica Siempre ha sido un chetado En el FIFA Y este año la verdad Que está también bastante chetado La verdad que le pega Al balón De forma increíble Y terminamos chicos Con el delantero Centro Una maravilla De jugador Un jugador Que estuvo En la BBVA Que se fue A la Premier Y que la verdad Que me encanta Que está muy chetado Que es muy barato Y que si no es en este equipo Porque no queréis haceroslo Haceros cualquier otro equipo De verdad Ya sea una BBVA Una híbrida O una Premier Para probar a esta bestia Chicos El señor Am Rabat 4 de filigranas 88 de ritmo 77 de tiro 73 de pase 84 de regate Y como veis chicos 11 partidos 8 goles Una asistencia Una bestia Nordim Am Rabat Os voy a dejar Como siempre ahora al final Con unos golazos De este equipazo Y nada chicos Recordar Petar ese botón de like Vamos a intentar llegar a 800 Es muy difícil Pero si estás viendo este vídeo Y me quieres ayudar Pégale ahí a la manita arriba Ese botón Muy fácil de darle También puedes suscribirte Para ayudarme a llegar a 18.000 subs En el canal Un número brutal Me parece un número increíble Ya chicos La verdad Que os la estáis sacando Con las suscripciones Muchísimas gracias a todos Y nada chicos Os dejo con esos golazos Ahí de la plantilla Como siempre al final Con un poquito de música Y nada Como siempre digo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!